Los impuestos aquí en España son muy altos y parece que los incentivos estuvieran para el que no trabaja y los desincentivos están para el que trabaja. Entonces la pregunta es, ¿cuántas veces tenemos que pagar impuestos para la misma cosa? Yo tengo que pagar impuestos por generar empleo, eso es una total contradicción. Si generan empleo, de hecho, ya es casi un milagro. Esto va a ir a peor, el avance sobre la propiedad privada va a ir a peor. Porque si nosotros vemos algún gráfico de evolución de la deuda global, la deuda de los estados está disparada. Saludos Ángelo. Saludos Erika. Saludos a todos. Saludos a la comunidad. Bueno, polémica. Pedro Huertbaum, con tema de hacienda, ¿no? No sabemos... Parece que lo han robado. Yo no sé cuánto le han quitado. Si quieres, vemos el video y lo comentamos. Dale. Vamos a ver el video. Esta mañana me llamó mi asesor para decirme la cantidad que tengo que pagar este trimestre a un socio parásito medio mafiosete que tengo por ahí que se llama la hacienda pública española. Esto es una puta vergüenza. Estoy tan cabreado que hoy no pienso trabajar. Me largo. ¿Para qué? Voy a estar trabajando para que venga un ente externo que no me aporta nada y solo me pone dificultades y me quite más de la mitad de lo que genero. ¿Quién madruga? ¿Quién se esfuerza? ¿Quién le da vueltas a los problemas? ¿Quién lidia con su equipo todos los días de su vida para que vengan y me arrebaten más de la mitad de lo que yo genero con mi esfuerzo, mi tiempo, mis recursos? ¿Estamos locos? Compras, pagas impuestos. Vendes, pagas impuestos. Tienes una propiedad, pagas impuestos. Tienes un coche, pagas impuestos. Te mueres, pagas impuestos. Donas, pagas impuestos. Pagas impuestos por absolutamente todo y esto es vergonzoso. Es que no puede ser, no tiene sentido. Tengo unas ganas de que la gente talentosa y productiva de este país se pide de aquí en fila de uno a ver quién coño paga la fiesta. Tengo ganas de verle la cara. ¿Qué opinas al respecto? Es verdad, tiene razones para estar cabreado. Los impuestos aquí en España son muy altos y parece que los incentivos estuvieran para el que no trabaja y los desincentivos están para el que trabaja. Pero también, por ejemplo, salió en la sexta que hubo un medio de comunicación aquí en España atacándolo de que es un mentiroso y entonces de que las carreteras, siempre definen lo mismo, ¿no? Las carreteras, la sanidad, la educación, ¿cómo la van a pagar? Entonces, así sea cierta, ¿esos impuestos van a pagar eso o para dónde ibas a ese dinero? Uno lo que tiene que mirar es las cosas de manera objetiva, no de manera ideológica, ¿no? Por ejemplo, yo cuando compro un auto nuevo, un coche nuevo, yo pago impuestos por el coche. Cada año que yo tengo el auto, yo pago un impuesto de automotores, un impuesto por tener ese coche a mi nombre, por tener ese auto a mi nombre. Cuando yo paso por un peaje, en teoría, yo pago peaje para mantener esa carretera. Cuando yo voy y lleno el tanque con gasolina o con diésel, el 60% de lo que yo pago por esa gasolina o por ese diésel son impuestos. Entonces, claro, cuando yo pago impuestos al comprar el auto, cuando yo cada año sigo pagando impuestos por ser el dueño de ese auto, cuando yo pago los peajes, cuando yo compro la gasolina y eso tiene un impuesto porque son impuestos a la contaminación, son impuestos llenos. Ese impuesto es por tener el auto también. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas veces tenemos que pagar impuestos para la misma cosa? Yo creo que aquí los ciudadanos no nos tenemos que poner de parte del victimario, sino de parte de la víctima. Lo que hacen los políticos con frecuencia es que llaman a los impuestos con distintos nombres. Porque si el impuesto tuviera el mismo nombre, la gente se daría cuenta de la magnitud del robo. Pero entonces aquí, por ejemplo, como empresa, ¿cuántos impuestos pagas por contratar a un trabajador o también el trabajador mismo? Yo creo que son los que más pagan impuestos, ¿no? Mira, aquí hay muchísima tela para cortar. Mira que, por ejemplo, un autónomo en España, un freelancer, un autónomo, ¿cómo se le paga aquí en España? El autónomo facture o no facture, tiene que pagar la cuota de autónomos. Esto, si tú apenas estás comenzando como emprendedor, como autónomo, esto es la muerte porque ningún negocio comienza siendo grande. Todos los negocios comienzan siendo pequeños y nadie te garantiza que vayas a facturar. Ni siquiera nadie te garantiza que vayas a ser rentable. Por lo cual, si un autónomo que apenas comienza, pero se ve obligado porque las leyes así lo exigen, que tú pagues por trabajar, entonces prácticamente a la mayoría de autónomos y a la mayoría de empresas que apenas comienzan los están condenando a la bancarrota sin ni siquiera haber experimentado o haber tenido la oportunidad de despegar. Esto no ocurre casi en ningún otro país. Esto prácticamente solamente ocurre en España. Pero supongamos que ya pagas tu cuota de autónomo, que en sí mismo es un impuesto, pero ahora tú comienzas a facturar y empiezas a aumentar la facturación. A medida que aumentas tu nivel de facturación, vas subiendo en una escala en términos del pago de impuestos. Entonces cuando superas cierto umbral, más del 70, el 80 o el 90% de tu facturación está pagando la máxima tasa impositiva posible, que en algunas comunidades autónomas aquí en España incluso supera el 50%. Pero vámonos por ejemplo al que pasa de ser autónomo a tener una SL o una sociedad limitada. Es mi caso. Yo por la SL pago sobre los ingresos un 25%. Sobre esos ingresos también pago un 21% de IVA, que la mayoría de la gente dice, pues ese IVA no lo pagas tú, ese IVA lo paga el cliente. Pero resulta que como no estamos en el mundo de Alicia, en el país de las maravillas, y yo como autónomo, como empresa, como emprendedor, yo tengo que competir con personas que están en la misma actividad económica, probablemente en algún momento yo tenga que competir por precio. Por ejemplo, si el valor de mi producto es de 100 dólares y de esos 100 dólares yo pago un 21% de IVA, en esencia yo de esos 100 dólares solamente llego a percibir 79 dólares o 79 euros de ingresos, porque los otros 21 se van en IVA para el gobierno. Pero como estamos en un sistema de libre mercado en el que hay que competir, tal vez a mí me toque reducir los precios a 80 dólares. Entonces, pero yo reduzco el precio de venta de 80 dólares, pero sigo pagando el mismo 21% de IVA. Por lo cual, cuando yo reduzco los precios, no es el gobierno el que deja de percibir, sino que el IVA va contra mi margen. Yo tengo que competir, pero el IVA al incrementar de forma artificial el precio de mis productos me impide competir o hace más difícil competir o me hace menos rentable para competir. Pero claro, en estos casos, por ejemplo, en el caso del IVA, el empresario, el emprendedor, el autónomo se convierte en un recaudador. Utilizas toda tu infraestructura, utilizas tus empleados, utilizas tu tiempo para recaudar el dinero que después se lo tienes que pasar a Hacienda pulpito, en efectivo, con una transferencia bancaria o con un embargo en el peor de los casos. Entonces tú pagas tu autónomo, pagas como autónomo societario, también puedes pagar, pagas los impuestos de la empresa que son en ese momento un 25%, pagas el IVA. Ahora vamos a suponer que de todo eso, después de pagar las nóminas, después de pagar los costos y los gastos de operación, te queda un beneficio. Vamos a suponer que tú te transfieres parte de esos beneficios como dividendos. Tú pagas impuestos por los dividendos. Pero vamos a suponer que tú, como dueño de la empresa o de la ESL, también tienes una nómina. Tú pagas impuestos sobre esa nómina que se llama aportes a la seguridad social, que supuestamente son aportes para pensiones, aporte para salud y aportes para yo no sé qué historias. Entonces tú de allí pagas esos impuestos, te traspasas dividendos, pagas impuestos. Pero una vez tú tienes como persona particular, tienes el dinero en tu cuenta bancaria y vas al supermercado a hacer la compra, tú pagas IVA por esa compra. Después con ese dinero que te ganaste como dividendos o como salario, vas y llenas el tanque con gasolina y tú pagas impuestos por esa gasolina que son un 60%. Es decir, la gasolina no vale todo lo que vale porque los precios de los combustibles se hayan movido al alza en los mercados internacionales. La gasolina y el diésel valen lo que vale porque están llenas de impuestos. Entonces, claro, de lo que te queda, tú pagas impuestos y con eso que te queda después de impuestos, vas y haces la compra y allí también pagas impuestos. Al final, ¿qué es lo que te queda para ahorrar, para reinvertir, para crecer, para tener un mejor estilo de vida? De capacidad ahorrar. Prácticamente no te queda nada. Por eso, la economía española se ha convertido en una economía extractiva. De hecho, por ejemplo, las últimas cifras dicen que el sector público está creando más empleo que el sector privado. Esto es gravísimo. ¿Qué peligro tiene esto? Esto es gravísimo. ¿Por qué es gravísimo? Porque para que sea más grande el público, tiene que ser más pequeño el privado. Entonces, claro, entre más grande sea el público, más extractivo se volverá con el privado, más lo asfixiará, más lo estrangulará. Y claro, al final de cuentas es el privado el que genera riqueza, el que genera empleo, en el que se produce la innovación, etc. Por eso, por ejemplo, un país como España tiene un desempleo juvenil que es el más alto de la OCDE y está en torno al 29%. ¿Por qué el desempleo juvenil es tan alto? Porque no hay suficientes empresas. ¿Por qué no hay suficientes empresas? Porque en el origen, cuando los emprendedores apenas están comenzando, los asfixian, los matan a punta de impuestos. Les impiden crecer, no tienen la oportunidad ni siquiera de existir y por lo tanto se pierden en el camino muchos empleos potenciales. No hay empleo juvenil, no hay empleo en general porque no hay empresas y no hay empresas porque la tasa impositiva es demasiado alta. Aquí lo que veo es que no hay incentivos para que la gente, empresarios vengan ni incentivos para los que estén aquí emprendan, ¿no? El incentivo es que para el que está aquí y quiere crecer se vaya hacia un sitio en el cual lo aprecie más y en el cual él se sienta menos robado y lógico para el que está afuera teniendo distintas opciones geográficas en términos de incentivos tributarios para invertir o para hacer negocios el último lugar en el que pensaría es España a menos de que necesite una localización física en España pero de hecho por ejemplo si tú eres Apple y necesitas vender en Barcelona tú pones tu tienda en Barcelona pero tu tienda en Barcelona será filial de una matriz que queda por ejemplo en Irlanda que es donde esa matriz va a pagar menos impuestos en Barcelona esa filial pagará la nómina pagará el alquiler y pagará poco más porque casi todo se va para la matriz que está en Irlanda claro las empresas grandes pueden armar las estructuras necesarias para pagar menos impuestos pero contra quienes va o quienes son los que finalmente terminan pagando toda esta extorsión impositiva los emprendedores que apenas comienzan los empresarios los microempresarios la peluquería el bar de la esquina el taller de motos y todos aquellos que se quieren ganar la vida que no quieren vivir de paguitas ni de subsidios ni de parasitar al prójimo entonces aquí afecta también al trabajador porque si no hay incentivo para crear puestos de trabajo los trabajadores no van a encontrar no hay oferta para trabajar y ellos también se van a ir a otros países si mira que ese planteamiento es muy importante por lo siguiente por ejemplo si tú aquí en España recibes un salario de 1200 euros en la práctica al empresario que te contrata tú le cuestas 2000 no es que tú le cuestes 1200 tú le cuestas 2000 lo que ocurre es que los otros 800 son las cargas impositivas por contratarte yo tengo que pagar impuestos por generar empleo eso es una total contradicción si generan empleo de hecho ya es casi un milagro porque el empresario y el emprendedor son personas que han construido algo donde antes no había nada entonces el hecho de que exista un nuevo empleo es casi un milagro pero te cobran impuestos o te penalizan por crear empleo ¿por qué digo penalizar? porque por ejemplo aquí en España si tú contratas a alguien lo tienes por un largo periodo de tiempo y en algún momento lo tienes que despedir o porque es un vago o porque ya no cumple sus funciones o porque ya no se cumplen los requisitos del puesto lo tienes que despedir prácticamente tendrías que vender un riñón para poder pagarle el finiquito o la indemnización porque casi todos los despidos en España son improcedentes es decir si tú vas a echar a alguien porque es un vago porque no llega en los horarios porque no cumple sus funciones por un montón de etcéteras que no tienen nada que ver con que se enfermó con cosas que pueden ser extraordinarias y que son justificables casi a pesar de que sea justificable el despido el 99% de los despidos en España son considerados improcedentes ¿qué quiere decir esto? que como empresario como emprendedor yo le tengo que pagar al vago o al que no cumple sus funciones igual le tengo que pagar una indemnización por echarlo porque es improcedente porque el sistema está hecho así porque la carga está elaborada de esta manera pero esa es la razón si es difícil despedir entonces es difícil contratar porque tú te lo piensas más antes de contratar en los Estados Unidos si tú quieres despedir a alguien tú le dices pues mira no vuelvas mañana o no vuelvas esta tarde ya está no hay más y hay gente que viene detrás para conseguirse el trabajo sí pero entonces ¿cuál es el incentivo que hay? que si tú puedes despedir fácilmente casi sin costes entonces cuando tú vuelvas a necesitar a alguien lo vas a contratar fácil ni te lo vas a pensar ¿por qué? porque sabes que es fácil de despedir por eso el desempleo en los Estados Unidos es el 3,5% en cambio el desempleo en España es 3, 4, 5, 6 veces más alto que en los Estados Unidos ¿tú qué prefieres? ¿un desempleo del 28% o un desempleo del 3,5% si es difícil despedir es difícil contratar y eso es pura lógica es puro sentido económico ¿dónde están los incentivos? para que te quedes en la casa rascándote el ombligo y recibiendo una paguita o para que te tengas que ganar la vida buscar un empleo cumplir con tus funciones y para el empresario ¿dónde están los incentivos en contratar o en tener la planta justa para operar? entonces es difícil las situaciones aquí en España pero es porque el Estado es elefantiásico por ejemplo hace poco la televisión pública española contrató a Broncano que es un personaje muy famoso aquí en España y para pagarle 14 millones de euros anuales no estamos hablando de carreteras ni hospitales ni de pensiones estamos hablando de que el gobierno a través de la televisión pública contrata un personaje público pagándole millones para transmitir el mensaje gubernamental para hacer propaganda política con dinero de los impuestos entre más grande es el Estado más pequeño es el privado y como el que parte y reparte se queda con la mejor parte no es que todo el dinero se vaya para lo que la gente necesita sino que entre grandes números es muy fácil robar cuando los números son pequeños robar se nota mucho cuando los números son grandes robar no se nota tanto porque los números son demasiado grandes y son bastante confusos entonces esa es la situación vale entonces sabiendo todo esto que podemos hacer o los empresarios o la gente que quiera montar su empresa que pueda hacer para cubrirse mira yo cuando yo ve por primera vez el video de Pedro lo primero que yo veo es como si él no supiera porque él tiene un podcast donde ha entrevistado a personas expertos en fiscalidad y en general la mayoría de los emprendedores digitales tenemos un cierto nivel de conciencia acerca del nivel de expolio o de robo en términos impositivos que ocurre aquí en España como en otros países así como en Argentina etcétera y en ese sentido uno empieza a tomar decisiones para protegerse por ejemplo si uno es un emprendedor digital una cosa que uno podría hacer es construir una LLC que es una empresa en los Estados Unidos que es considerada una sociedad transparente y a través de esa LLC canalizar gran parte o incluso la totalidad de tu facturación la ventaja que tiene tener una LLC en los Estados Unidos que es un vehículo operativo perfectamente legal aquí en España es que no pagas impuestos en los Estados Unidos no pagas IVA no tienes que hacer declaraciones trimestrales de impuestos por lo cual te ahorras también el gestor solamente tienes que pagar una cuota anual etcétera ni siquiera estás obligado a realizar una contabilidad entonces la LLC tiene muchísimas ventajas la principal es que tu carga impositiva se reduce al mínimo y esto te sirve si eres bloguero si eres youtuber si vendes infoproductos etcétera pero incluso por ejemplo si tú tienes un restaurante pero tienes a alguien que maneja las redes sociales y tú por ejemplo contratas a alguien en Colombia y le pagas 500 dólares mensuales para gestionar tus redes sociales restaurante en España le paga directamente 500 dólares a un community manager en Colombia ahora fíjate lo siguiente si tuvieras una LLC en los Estados Unidos la LLC que es tuya le puede pagar los 500 dólares al community manager en Colombia y la LLC generarte una factura por 5000 dólares o por 10 mil dólares a tu restaurante en España y esos 10 mil dólares restan de tus beneficios y por lo tanto se reduce tu base impositiva y por lo tanto los impuestos que vas a pagar esto es solamente un ejemplo pero hay un montón de historias de maneras legales que nosotros podemos utilizar para reducir nuestra carga impositiva por ejemplo yo que vivo aquí en España yo me he planteado varias veces irme a vivir a Andorra ¿por qué? porque yo ahora gano buen dinero pero ¿qué pasa si yo dejo de ganar buen dinero? ¿qué pasa si yo quedo vegetal? ¿qué pasa si yo ya no logro pensar? si me da Alzheimer si me da un montón de historias todo lo que yo pague en exceso de impuestos puede ser que el día de mañana los necesite para resolver un problema pero el día de mañana cuando necesite ese dinero el político corrupto de turno ya lo habrá despilfarrado ya lo habrá malgastado o ya se lo habrá robado en fin que nuestra responsabilidad como ciudadanos como emprendedores y como empresarios es buscar alternativas legales para reducir nuestra base impositiva y eso se puede hacer eso existe ¿dónde puedo averiguar? internet google googlear buscar 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 hasta que encuentren el vehículo legal que mejor se pueda ajustar a la realidad de tu negocio de tu emprendimiento para reducir la carga fiscal bueno ya para terminar ¿tú crees que esto va a mejorar o va a seguir igual? esto va a ir a peor esto va a ir a peor el avance sobre la propiedad privada va a ir a peor el expolio va a aumentar ¿por qué? porque si nosotros vemos algún gráfico de evolución de la deuda global la deuda de los estados está disparada y la única manera de gestionar eso es uno licuando el valor de esta deuda vía inflación segundo aumentando por ejemplo los impuestos a los ciudadanos para poder pagar el servicio de esa deuda o incluso expropiando los bienes y los ahorros de los ciudadanos de hecho por ejemplo aquí en España ya existe una directiva según la cual por circunstancias de seguridad nacional por ejemplo el COVID el gobierno de turno está autorizado para extraer de las cuentas de ahorro o de los depósitos bancarios el dinero que sea necesario para financiar la circunstancia económica que se esté produciendo en ese momento es claro todo lo que esté en bancos en cuentas de ahorro disponible si ocurre un evento macroeconómico el gobierno se puede inventar cualquier excusa para expropiarlo directamente allí es donde uno se da cuenta que por más que se llamen leyes por ser una ley una ley perfectamente puede ser inmoral porque las leyes son creadas por políticos para los políticos no para los ciudadanos ellos lo que quieren cuidar son sus privilegios el status quo quieren cuidar sus posiciones de poder y todo lo que a ellos les beneficia entonces yo me tengo que proteger y tengo que buscar alternativas para protegerme no puede ser que yo emprenda trabaje y me mate haciendo cosas y al año siguiente me dé cuenta de que me robaron el 50 el 60 el 80% del producto de mi esfuerzo como aparentemente se acaba de dar cuenta Pedro Buerba aunque me extraña porque eso todos lo sabemos y él parece que se enteró ayer entonces allí es donde uno se da cuenta que como emprendedores a veces estamos como unos caballos yendo hacia adelante pero perdemos esta visión periférica que si no la tenemos en cuenta nos puede llevar a perder gran parte de ese esfuerzo que hemos hecho para poder hacer y construir interesante bueno vamos a ver en qué termina esto esto como va a terminar eso pues va a terminar mal depende de nosotros tomar decisiones para proteger no digo que podamos proteger el 100% sino por lo menos gran parte te pongo un ejemplo en Islas Baleares el gobierno local de esas islas está obligando a los tenedores locales de bienes inmuebles los está obligando a ofrecer sus inmuebles como alquiler turístico y si no les quitan las viviendas o los multan eso es un avance sobre la propiedad privada porque si yo tengo una vivienda como segunda residencia yo no tendría por qué estar obligado a ofrecerla como alquiler yo puedo hacer con lo mío lo que se me dé la gana en teoría hay un avance sobre la propiedad privada y nos tenemos que proteger tenemos que buscar alternativas así que bueno a protegerse a protegerse informarse y bueno lo que haga falta lo preguntan en los comentarios estamos ahí para escucharlos y leerlos bueno muchas gracias Eric y nos vemos en una próxima oportunidad hasta luego hasta pronto